El cursillo de ingreso a las carreras de enfermería comenzó el 4 de febrero, este lunes próximo pasado, con una afluencia masiva de estudiantes. Es el primer año que cursa tanta gente el cursillo de ingreso. Lo estamos desarrollando en Albardón, en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, en horario de 16 a 20. Este año ha cursado más de lo que esperábamos y nos hemos visto desbordados. Estamos trabajando para solucionar este proceso, a ver si podemos desdoblar el horario y que un grupo pequeño, no necesitamos tanto, a lo mejor con 100, 150 alumnos que cursen a la mañana, ya se puede solucionar el problema. Tenemos 1.200 inscriptos solamente para el curso de ingreso. Como el curso de ingreso no es obligatorio, están cursando, ayer estuvieron 750 más o menos cursando. Y también se menciona que debería cobrarse el boleto estudiantil a los chicos que viajan. Sí, por supuesto. A mí me encantaría que suceda eso, pero eso ya excede todas nuestras posibilidades y también las de la empresa, porque eso lo determina la Secretaría de Transporte. Y como ellos ya han salido de la escuela y no han entrado a la universidad, no tienen forma de tener algún tipo de credencial. Bien. Doctora, para terminar, ¿cuál es la capacidad para tener alumnos sentados en la Escuela de Ciencias de la Salud? Bueno, para tener alumnos sentados hemos completado, ayer llevamos bancos y teníamos 800 bancos. Pero se vio un problema que a mí me preocupó, que uno pasaba por las aulas, veía chicos afuera y bancos adentro vacíos, ocupados con una mochila. Entonces, cuando yo les decía que ingresaran, que había bancos libres todavía, me decía que no, que era que se lo cuidaban o que estaban ocupados. Entonces, realmente a mí me parece un egoísmo muy grande entre los compañeros ver que hay gente parada afuera y bancos que en toda la tarde no se han ocupado. Hay un cupo de alumnos, ¿no?, para ingresar. Sí, desgraciadamente hay un cupo, ingresan 150, que es la capacidad de alumnos que pueden albergar los hospitales que tenemos en San Juan para después realizar las prácticas.